En esta clase vamos a crear un proyecto, un servicio desde cero, todavía sin entrar mucho en detalle con Spring Cloud, sin entrar mucho en detalle con Eureka, ni con Riven, ni con ninguna herramienta de microservicio. La idea es crear primero dos proyectos independientes y que se comuniquen mediante API REST, utilizando la clase RESTTemplate. Después vamos a emigrar, utilizando componentes como Eureka, nuestro servidor de nombre, Riven, para todo lo que balanceo carga, y en fin, y así poder ver mucho mejor cuál es la ventaja y las características entre usar esta herramienta y no usarla. Creo que una de las más importantes es desacoplar el nombre de la máquina, la IP, el puerto, cuando nos comunicamos a un servicio externo, a otro microservicio. Bueno, y también por supuesto todo lo que es autoescalar nuestra aplicación, tener más de una instancia y realizar balanceo carga entre estas. Pero bien, vamos a crear un proyecto. La última versión de Spring Tools aparece en el Package Explorer un atajo, que nos permite crear de forma directa, de forma rápida, un proyecto de Spring Boot. Acá, en crear nuevo Spring Starter Project. De todas formas, si tienen una versión más antigua de Spring Tools, siempre pueden ir a File y a New. Acá tienen Spring Starter Project, lo pueden crear también desde acá. Pero bien, vámonos al atajo. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, Spring Boot Servicio Productos. El nombre que queramos, pero la idea es primero crear un proyecto que liste los productos desde la base de datos, y también poder ver un producto por el ID. Y después vamos a crear otro proyecto, otro servicio, que se va a comunicar con productos. Ahí lo vamos a ver. Bien, el tipo, pueden escoger entre Maven y Gradle. Por ejemplo, vamos a usar Maven. Bueno, Maven o Gradle, ambos son administradores de dependencia. Nos permiten descargar y administrar dependencia de nuestra aplicación. Los segundos tenemos el tipo de empaquetado. Vamos a utilizar YAR. Podemos también utilizar WAR. Pero como vamos a usar Spring Boot con el servidor embeído, ya que Spring Boot trae un servidor propio incluido dentro del proyecto, lo que lo hace mucho más portable. Simplemente podemos generar nuestro YAR y lo podemos desplegar con el comando Java-YAR en cualquier lugar, en cualquier servidor. Sin necesidad de tener configurado ni instalado, por ejemplo, un servidor como Tomcat, como Javos. No es necesario. Simplemente lo ejecutamos. Una gran ventaja de utilizar Spring Boot. Bien, la versión de Java, la que tengamos instalada. Por ejemplo, la 11. En mi caso, la 11. Lenguaje, Java y el Group ID. Es muy similar a lo que es un Package de Java. Justamente para agrupar proyectos bajo un mismo nombre de espacio. Package o Namespace. Por ejemplo, com formacionbdi.sprintbootappproductos. Perfecto. Acá tenemos el nombre y vamos a usar el mismo Group ID o Group como Package. Como Package de Java. Bien importante, este es nuestro Package principal de nuestro proyecto. En este caso, de nuestro microservicio. Por lo tanto, cualquier clase que tengamos, controlador o clase service o una clase mapeada o una base dato. Si estamos usando JPEA con Ivernet, una clase entity. Bueno, cualquier clase de Java tiene que estar dentro de este Package. Siempre este va a ser la raíz de nuestro proyecto. Donde van a estar todas nuestras clases. El Package principal. Siguiente. Seleccionamos la última versión disponible. Lo importante es que sea la última versión final. Estable. Acá tenemos, por ejemplo, la versión M3, Milestone. Todavía no es la versión final. Está en desarrollo. Y tenemos Snapshot. Bueno, son versiones que se están trabajando continuamente. Entonces vamos a seleccionar la última de la versión estable. La 2.1.5. En el día de hoy. Bueno, esto puede cambiar. Pero lo importante es que seleccionen la última. Y de la versión 2. No la 1. La versión 2. Bien, ¿qué componente vamos a seleccionar primero? Web. Componente web importante. Y también en Core. DevTools. También importante. Bueno, DevTools. Para que se actualice de forma automática. El despliegue. En el fondo vuelve a reiniciar el servidor. Cada vez que realizamos un cambio en nuestro código. Por ejemplo, modificamos un código en una clase. En un controlador. Automáticamente se va a reiniciar. Y va a actualizar los cambios. Sin tener que nosotros volver a levantar el proyecto. Bueno, y web. Trae todos los componentes de Spring Boot. Y también de Spring Framework. Para una aplicación web. Bueno, recordemos que Microservicios trabaja con el protocolo HTTP. Basado en el API Serlet. Por lo tanto, necesitamos este componente. Web. Por ejemplo, si nos vamos a web. Vemos el componente. Y nos paramos por sobre. Acá sale la característica. Entonces, una aplicación web. Basada en Serlet. Que incluye Spring, MDC y Tomcat. Un servidor envidido. Para desplegar nuestras aplicaciones. Para construir aplicaciones Redful. Además, bueno. Incluye todo el core. Todo lo que es inyección de dependencia. En fin. Bien. Y con eso estamos. Respecto a la parte web. Pero también. La idea de este microservicio. Es que se conecte a los datos. Trabajar con una base data. Con una tabla. Así que nos vamos a ir a SQL. SQL. Nos vamos a ir a JPA. Básicamente un ORM. Que mapea clases de Java. A tablas. De la base data. De tal forma. Podemos trabajar 100% orientado a objeto. Con todas las características. De la programación orientado a objeto. En vez de utilizar SQL nativo. Y recuerden que JPA. Es la especificación. Es un conjunto de interfaces. Un estándar de Java. Para trabajar con persistencia. Mientras que Ethernet. Es la implementación. Y vamos a utilizar. Spring Data. Que es un API. Que nos facilita. El trabajar con Ethernet. Y JPA en Spring. En Spring Boot. Bien. ¿Y qué base data? Bueno. Podríamos utilizar cualquiera. Pero vamos a utilizar H2. Una base data en memoria. Virtual. Que se levanta. Cada vez que levantamos. Nuestra aplicación. Por lo tanto. Va a crear las tablas. Con datos de prueba. Y después. Cuando cerremos. O bajemos el servicio. Se elimina de la memoria. Básicamente se utiliza. Para desarrollar. Para probar datos. Pero no es recomendable. Para producción. Si queremos trabajar en producción. Ahí tenemos que ir por MySQL. O PostgreSQL. SQL Server. Pero H2. Simplemente se utiliza para. Efecto de desarrollo. Para efecto del curso. Para que nos genere. La tabla de forma automática. En fin. Siguiente. Y estamos listos. Finalizar. Acá tenemos nuestro primer proyecto. Bien. En la próxima clase. Vamos a empezar a trabajar ya. Un poco más. Con la persistencia. También configurar nuestro proyecto. Acá tenemos el Application Properties. Acá tenemos el Package. Nuestro Package principal. Package base. Con la clase. Principal. De Spring Boot. Que está anotada con Spring Boot Application. Bien. Este es el corazón de Spring Boot. Acá se autoconfigura todo. Acá. Arranca. La configuración de Spring. Por ejemplo. Con un Control Click. Está formado por. Tres anotaciones principales. Que son estas de acá. La autoconfiguración. De Spring. Basada en la dependencia. Que tenemos en el POM XML. Por lo tanto. Acá va a configurar. De forma automática. Todo lo que es Ethernet. Con JPA. Las conexiones a la base Ato. Como tenemos seleccionado H2. Por defecto. Vamos a tener disponible. Una base Ato en memoria. Con credenciales. Que ya están establecidas. Por defecto. Por lo tanto. No es necesario tener que. Indicar. Ni el nombre. Ni el password. Del usuario. De la base Ato. Luego tenemos. El autoconfiguración. Que está habilitado. Component Scan. Que es para encontrar. Todas las clases. De Spring. Todas las clases. Ya de Spring Framework. Ya que se trata. Más bien de un curso. Avanzado. Lamentablemente. No puedo partir desde cero. Porque sería un curso. De Spring Framework. Más Spring Boot. Más Microservicio. Un curso. Realmente. Interminable. Entonces. Tienen que tener conocimiento. De Spring Framework. Una base. De Spring Boot. De JPA. En fin. Varias cosas. Bien. Quedamos hasta acá. Y continuamos. La próxima clase. Nos vemos. La próxima clase.